Baile, 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 baile Se llama Mecambiarse por un nuevo amor Pa' que bailen los cumbiameros bonito y sabroso Malaquita la bella Sonido en serio mágico presente Sonido en serio mágico presente Sonido a Cartagena en serio rumba Hoy contigo en la voz del mariciano marihuana en su aniversario Pa' que bailen y digan toda la perra vida Malaquita la bella Malaquita la bella Malaquita la bella Sonido en serio rumba Malaquita la bella 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 Llegaron los escuadrones, te preocupas Cafeteros, escuadrones, locos del rojo, el barrio italiano 33 Street, dices payasos, latín Todos levantes de San Juan, Jalbeca, el cruce, el verde, el marazo, el barrio italiano 33 Street, esta noche fue en Sabana, Chachihuahua, el San Joaquín Payarta, lo dice los astralocos, comido nueva rumba Chula cumbia, chula cumbia Dice entre la vida y la muerte, la guerra y la parranza loca Y nada más, Chucky, Bordi, Yogi, Nancy, esta noche pa' el perro, el bimbo Ese metálico y el famoso Spanky Y hoy voy a acordarte, cuando te conocí Dice rifle, cañón y escopeta Raza loca se le respeta Me gusta tus sentimientos y sentimientos de amor Me quiso tu voto Saludos para los metálicos También tus dueces Dice el C C A la raza loca de por vida Atentamente por rego Fue una raza de como yo Sentime tan solo Muchos nos quieren, muchos nos odian, pero hasta luego, raza loca, seguimos haciendo historia. Va para el rumbo, el pica orejas, el cape, el canjejo, piojo. Guajillo, el valiente, el chuzma, mosca, mojarra. Once, apachona, chamaco, toro, cholito, pichón. Fondo el gallo, ese barrabás. Hasta luego, el caipaña, ese barrio italiano, el parrón. Pongo la parte desde Piojuma, mira. El Nete Cachondo Quiero recordar Disco móvil, Pensilvania mi hermano Quiero recordar Ojos rojos, lavanda demidaz palapa, lavanda de disco, San Juanito... De aquí para tanto San Martín, Tex, Meluca Esa molleca, Alex, Cady, Chavo, Carlos, Cady Sonido es tu vida, pensación de ansanio En Ecuador En Ecuador Los hermanos ecuatorianos Entre luzes cablen si bocina llegó al barrio Los tan locos apoyan chingonas a tu cabina Os saludamos al rujo, el pica, la oreja, el escape Pero no importa, como estés Ese cuajillo hay tenis De esta estrella, churma, bóscala Lobo, brincones, mojarra, o sea, pañino Chamaco, toro, cholito, pichón Ese pocón, el gallo Marrapazas, carlocos, 33, 16 Todo el barrio italiano ¡Vámonos! 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 Ya llegamos, ya llegamos Descomendos, Pensilvania Solido, sufrido, solido, poligen Hoy contigo, Jorjito, rumba, mira Solido, nueva rumba La hermosa Jenny Solido, nueva rumba Que vean en mi hijau, Ismael Riano Báilele, Ismael, báilele, papi Chulada, eh Amor Y la familia agua Anaí Báile con el dinero Con el especial para la presión La hermosa Jenny Méndez, Belly Vázquez Erika Garcellanos, González Chica Quintanilla La patrona María Sánchez Solido, exterior rumba Con el sabor Con el sabor Pero no importa que tú estés En brazos de amor Dedicado para El famoso chatarra y su esposa Yaza, baile, baile Solido, nueva rumba Santa María Puscoma Hoy presente Yaza Solido, nueva rumba Toda la banda de Santa María Puscoma Va dedicado para El Tony Y la cámara de Chambira Juanito Live La Champa María Desde la urbe de Hierro, New York Correa rumba La visión perfecta Solido, nueva rumba Solido, nueva rumba Jorge rumba Sonido, nueva rumba El sonido que nació grande Sol, 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 sol